Conejito 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 Mira, ya va Para tomar Hay que ser rápido Ahí viene, ahí viene Tiene que tener una cámara viajera Para poderlo perseguir Maracuyá Ya empezó a dar Maracuyá El jugo de maracuyá es muy bueno Conejito 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 Dele, dele Conejito Está cansado, ya está cansado Que ve riondo tan rápido No, no es capaz de perseguirlo Que velocidad, mano Conejito 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 Dímite Adiós.